Y me nina luz, darte na divim, darte y marrom lo nina luz. Solucionados los problemas tecnológicos, me repito la bienvenida a esta conferencia organizada por la Asociación Solidaridad España-Israel y por Diálogo Europeo. Como es normal y lógico, quiero empezar por los agradecimientos. En primer lugar, agradecer a la conferenciante, doña Davia Idzik, por su presencia en esta casa. También a todos ustedes por haber aceptado nuestra invitación. También quiero dar las gracias al presidente del Congreso de los Diputados y su mesa por habernos permitido el uso de esta sala, porque qué mejor lugar para una conferencia de la presidenta del Parlamento israelí que una sala del Parlamento español. Y también dar las gracias a la Embajada de Israel por su colaboración en el buen funcionamiento de este acto. Diálogo europeo se basa en el diálogo, el conocimiento de los pueblos y la tolerancia y el respeto. En sus actividades, básicamente alrededor de la política exterior y la política de seguridad, tiene un especial interés el Mediterráneo y más concretamente los Balcanes y Oriente Medio. Zonas importantes para la estabilidad, la seguridad y el progreso de Europa. ¿Alguien podría preguntarse por qué una entidad que lleva por apellido europeo coorganiza una conferencia sobre Israel? En primer lugar, ya he señalado nuestro interés en la zona. En segundo lugar, porque Israel, en muchos sentidos, forma también parte de Europa. Y en tercer lugar, porque no podíamos dejar pasar la oportunidad de realizar una conferencia de una persona de especial significación como nuestra invitada. España, desde el Mediterráneo Occidental, tiene un especial interés en el otro extremo del mar Mediterráneo y por ello, ha concretado este interés en iniciativas de trascendencia como la Conferencia de Madrid o el proceso de Barcelona. España, tras unos decenios de oscuridad y falta de democracia, con la recuperación de esta, estableció relaciones diplomáticas con Israel y hoy existe un importante nivel de relaciones políticas, económicas, comerciales y sociales con este país. Relaciones que siempre pueden profundizarse y mejorarse. Y nuestro deseo es que esta conferencia ayude en este proceso. Nuestra conferenciante es conocida por todos ustedes, pero permítanme un breve recordatorio. Dami Aizic es presidenta del Parlamento Irreaví desde el año pasado, más o menos desde mediados del año pasado. Y en este momento también presidenta en funciones de dicho país. Es especialista en literatura e historia. Desde 1992 es parlamentaria, primero por el Partido Vavorista y actualmente por CADIMA. En el Parlamento ha formado parte de distintas comisiones, presidiendo las de Educación y Cultura y las de Ciencia y Tecnología. Ha sido ministra del Gobierno tres veces, ministra de Medio Ambiente, de Industria y Comercio y de Comunicaciones. Una intensa historia con muchas más actividades políticas que renuncio a exponer. Hoy nos hablará sobre Israel ante los desafíos internos y externos, una apuesta por la paz y la democracia. El título nos dice ya mucho. Apreciada Presidenta, permítame decirle ahora como diputado de este Congreso que el Parlamento español es también su casa y es muy bien recibida en ella.